Radio Revista Rock and Bikers Hola a toda la gente bonita, yo soy Rafa, autorizo de How One Floco Bueno, la responsabilidad aquí es hacer música agradable para la gente y hacer rock para siempre Empezar a ensayar para ir a tocar con él el 3 de segunda guitarra y de ahí el guitarrista empezó a faltar mi amigo y de ahí me tuve que quedar en primera El profesor Pente, con tu misión de la música el cual me enseñó que la música es lo mejor que hay y nunca hay que tratar de sacar un provecho sino de satisfacer tu ser ¿O qué? Estamos super felices porque vamos a grabar un video de una canción super padre y bueno son dos, aquí en este parque ¿no? Qué bueno que sea en medio de la naturaleza donde podremos expresar nuestra idea musical ¿Qué? Un saludo a Bikers Si banda, acompáñenos a trabajar flojo con ustedes Y siempre hemos estado apoyando lo que es el rock, el punk y el metal y nuestra unión y nuestro propósito como equipo es que se quite esa etiqueta de drogaditos, borrachos, malvivientes La universidad ¡Fue casi! ¡Oye! ¡Fue casi! ¡Fue casi! ¡Fue casi! ¡Fue casi! ¡Fue casi! Siempre tratar de inyectarles la buena fe de toda gente de México Que todavía México tiene de dónde echar mano Como nosotros como músicos Y Jaguar en este caso Jaguar tiene mucho que aportar para toda la gente Actual ahí, actual ahí Arriba abajo, arriba la... Porque en sus eventos no se saben comportar Entonces ellos mismos hacen la división Y ellos mismos se quejan Es que como somos rockeros no nos quieren Es que ellos se encargan de que eso se haga así Es ensuciarlo Yo creo que es ensuciarlo Es ensuciarlo ¿Si? En vez de ensuciarlo ¿Por qué no? Lo que comentábamos ¿No? ¿Por qué no inyectarles esa... Esa dosis de manquear a la gente Esa dosis sana ¿Si? Esa dosis limpia Para que haya... Una cultura así Ok, basta Suenas Lloras 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 Cantas Pero no puedo remediarlo Porqueように Loco ya estás, no tiene caso maldecirte, porque eres, eres un tenente. La gente, para acá la gente, sea clase media, clase baja, clase equis, jaguar tiene de dónde, lo que te comentaba hace rato, oportunamente de dónde hemos ido a trabajar, mira, no, no, no hay palabras, la gente nos recibe así. Coles, saltas, gritas, sueñas, lloras, cantas, pero no puedo remediarlo, porque loco ya estás, no tiene caso maldecirte,